Señor Cascos, de verdad que voy a intentar centrarme, y se lo prometo también a su palmera de al lado. Señor presidente, señor presidente, no doles, me acaba de llamar palmera, señor presidente, pido amparo a la mesa. Pero hágame un favor. Está bien, hombre, no me guiñes el ojo, imbécil. No, no, vamos a ver, mire, vamos a ver. A mí me puedo llamar palmera y no puedo llamar a la mesa. Ibai me guiña el ojo, ya está bien, ¿dónde están las actitudes sexistas y el apoyo de las mujeres o de las mujeres? Vamos a ver. Cuando es del PP no, ya está bien, señora vicepresidenta. Pero, señora vicepresidenta, no le permito que me meta usted a mí en ninguna palabra. Pero vamos a ver, mire. Si esta presidencia no le da amparo, ando a la presidencia. Pero, señora vicepresidenta, hombre, usted debería ayudar un poco. Lo siento, señor. Bien, yo creo que ha conseguido ofender esto. Mire, yo ya no puedo evitar esto que acaba de ocurrir, que lamento profundamente. Y entonces yo le voy a pedir que se ahorre los adjetivos calificativos y los juicios de valor. Se lo voy a pedir a todas las partes, porque ya tenemos armado el pollo otra vez, innecesariamente. Señor Rufián, siempre lo consigue. Continúe, por favor. Me sabe fatal, señor presidente, que vaya de pollos. Señor presidente, la verdad es que no lo quería decir porque no estaba la persona de la que iba a hablar. Pero ya que está, aprovecho, pues, lógicamente, expresar nuestra queja por que me ha llamado imbécil. Entiendo que hay barra libre para según quién. Pero me parece que si yo lo dijera, pues, seguramente ahora mismo estaría expulsado de esta sala. Esta señora, pues, estar aquí tomando café toda la mañana. Muchas gracias. Bueno, pero entonces yo aprovecho para decirle que a usted le parecerá normal llamarle como le llamó. Y ya le tuve que decir una vez que una persona palmera, para un canario, que es lo que es este presidente, es una persona nacida en la palma. Y entonces, para no liarla más y no generar más ofensas generalizadas, yo le pido que usted no vuelva a utilizarla. De hecho, le iba a pedir que lo retirase. En la misma medida... Lo retiro, señor presidente. Lo retiro. Lo retiro. Lo retiro. Sí, sí.